Se presentó un nuevo derrumbe en la carretera Bogotá-Villavicencio, cuya situación no se ha normalizado desde el temblor de hace 15 días. Una persona murió, Felipe Romero. Sí, María Cristina, se trataba de un hombre de unos 60 años que manejaba su carro de Bogotá-Villavicencio. Por cuenta de los derrumbes producto del sismo del pasado 24 de mayo y de las lluvias, esta tarde la vía al llano cobró una nueva víctima. A las 16 y 50 horas un vehículo quedó atrapado por un deslizamiento de piedra. Según las autoridades, el vehículo era conducido por un hombre aún no identificado, de aproximadamente 60 años de edad, que se desplazaba de Bogotá-Villavicencio. El vehículo es marca Doctor y falleció una persona atrapada dentro del vehículo. Según las autoridades, desde que se presentó el sismo que sacudió al municipio de Quetame, Cundinamarca y sus alrededores, toneladas de tierra y roca no paran de caer sobre la carretera producto de nuevas réplicas. Se han presentado dos movimientos telúricos con epicentro en el municipio de Quetame, de aproximadamente, de acuerdo a la escala de Richter, una intensidad de 3.9. Con la muerte de este hombre ya son seis las personas que pierden la vida en menos de un mes, dentro de sus vehículos a manos de las montañas que rodean la vía que comunica Bogotá con la capital del metro.